El otro día me dijiste que me quieres, mira como eres, tu vato es camarada mío y quiero que te esperes Para que tú y él se separen y un final, para que hacerle mal, te quiere un chingo y te quiere dar el resto de su vida Y tú aquí en la movida, sabes muy bien que me gusta soñar, no es malo, espero el día para echarte un palo Sabes muy bien que llevamos un tiempo y yo escondiendo lo que siento, no creo que tú sientas algo diferente Siempre estás tú en mi mente, qué tal si lo enfrentamos los dos, diga lo que diga, que eres más que mi amiga Así pudieras hacer todo lo que has querido siempre, enseñarme lo que sientes Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo No encuentro la manera de explicar lo que siento, la vieja de mi compa está bien buena y me arrepiento Sin saber, me enamoré de ella, una chica sensual y muy bella Sin querer, me dio correspondencia, no me la quito de encima, es muy necia Al mirarla me capta con sus ojos, es prohibido y lo sabemos los dos Nunca me imaginé, terminar de esta manera, vencido, soñando con una bella güera Ay que mi compa, lo siento, te lo juro, pero esta decisión pa'l corazón es muy duro ¿Qué voy a hacer? La quiero a la brava, también a veces siento que me lleva la chingada Pues ni modo, será lo que Dios diga, pensar que hace unos días solamente era mi amiga Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo ¿Qué es lo que esperas? Llevas un rato, mintiéndole a tu pobre vato Todavía le dices que lo quieres y lo besas en mi frente, ya no es amigo, es oponente No aguanto más ver los dos juntos, estoy celoso, dijo que quiere ser tu esposo Tal vez tú todavía lo quieres, conmigo juegas, voy a acabar pateando piedras Ahora sí se puso buena la movida, porque de plano no encuentro la salida Me gustas mucho, y yo soy hombre, me cae de amadres pero no me olvido de su nombre Hay cosas, ¿no? Perder todo control, pero ella es más caliente que el sol Y ahora solo queda, explicárselo a mi compa, se me hace que esta noche va a haber bronca Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo Sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo mi amigo